El cuadro de Etoway Basketball Club continúa con su preparación de cara a la Liga Nacional de Básquetbol que inicia la primera semana de agosto y culmina en octubre. Manuel Ferradas es un integrante de este cuadro truquillano y destaca la actitud del equipo, campeón de la Liga Local el año pasado, el mismo que presenta tres refuerzos. Son dos venezolanos y un cubano, los dos venezolanos ya han jugado en Etoway el año pasado y bueno, el cubano se ha incorporado recién para este año. Para Ferradas los trabajos en doble horario permiten que vayan llegando cada vez mejor a este torneo que inicia en varias sedes. Posiblemente nos toque una sede en la sierra, por lo que he visto que la mayoría de las sedes son en la sierra, entonces estamos preparándonos con miras también a que si nos toca ya pues estar físicamente bien y bueno, todos los rivales están difíciles, en realidad los equipos de provincia se han reforzado bien. El equipo truquillano trabaja pensando en ser protagonista en este nacional que sí promete. Ferradas añadió que una de las ventajas del equipo es que el plantel está consolidado. La base de los extranjeros del año pasado también nos ayuda bastante y yo creo que entrenando como venimos haciendo vamos a dar que hablar en la Liga Nacional. Gracias por ver el video.